Sentirte amada es lo que estás buscando Cree en tus sueños, eres tu guía Tú tienes las llaves de este nuevo día Hoy voy a enfrentarme con mi sonrisa A esos recuerdos que paralizan Sigamos creciendo, tú eres suficiente Mereces rodearte de hombres conscientes Vas a reencontrarte con tu sonrisa La dosis y amor esa que tú necesitas Para cruzar tormentos, sentirte confiada De tus sentimientos, mujer poderosa Conviértete en tu sonrisa Mujer por ser Muy buenas, mujer poderosa Hombre poderoso Apego ansioso Sanación, herida de abandono Lección 49 Penúltima lección Bueno, tenemos que hablar de los finales Los finales Al apego ansioso No le gustan Le ponen muy incómodo Incómoda ¿Por qué? Porque en el final Se esconde Se esconde Todo eso a lo que tanto miedo le tiene Sus emociones La emoción de la pérdida La emoción del vacío La emoción de la melancolía La emoción de la tristeza Todo eso se esconde Detrás del final De un ciclo Detrás de una ruptura Detrás de un duelo Detrás de un adiós Entonces El apego ansioso Hace todo lo posible Para que ese final No llegue Porque esa es Su inercia Porque ha sido programado Programada Para Seguir esa dirección Entonces Cuando Llega el final De algo De una etapa A mi vida De un proceso De mi vida Si yo No soy capaz De dejar morir Esa parte No soy capaz De aceptar Que esa parte De mi vida Ha fallecido Y que necesita Morir Entro en sufrimiento Eterno Entro En el síndrome Del viudo La viuda Eterna Con mucho respeto A todos los viudos Y las viudas Pero El síndrome Del viudo Y la viuda Hace referencia A un sufrimiento Prolongado Por el recuerdo De alguien Que ya no está En nuestra vida Unos pensamientos Que de vez en cuando Vienen a nuestra mente Que nos atormentan Que nos hacen sentir Culpables De si hubiéramos Hecho las cosas De otra manera Esa persona Todavía estaría Con nosotros Con nosotras Seguramente Que piensas Si yo hubiera Puesto un poco más De mi parte Todavía Seguiríamos Juntos Juntas Entonces te llevas Esa energía A El autocastigo Y te culpas Entonces fíjate Como Cuando El final Lo tienes Enfrente de ti Si no quieres Verlo Vas a vivir Un rechazo Y un abandono Las dos emociones A la vez Las dos heridas A la vez ¿Por qué? Pues porque primero Vas a sentir El rechazo Porque tú estás Viendo la realidad Delante Y no quieres verla Por lo tanto La realidad Te golpea Un poco Para decirte Oye Acéptame Porque si no Vas a sufrir Mucho Con esto No justifico El maltrato Para nada Simplemente Es una metáfora Ok La realidad La realidad Más te va A incomodar Cada vez Más te va A provocar Pues mayores Estados ansiosos Y de dependencia Por ese motivo Porque tú No estás Aceptando El final De algo En el momento En el que tú Aceptas El final De algo La realidad Te deja En paz Claro Y ahí comienza Tu trabajo De sanación Ahí comienza Ese periodo De convivir Contigo misma Contigo mismo A ver que se produce Que emociones Afloran Porque seguramente Vengan las emociones De la ruptura Del final Del duelo Las que hemos hablado antes Las que no nos gustan Tanto Sentirlas Entonces Bueno Si quieres aprender A sentir tus emociones De otra manera Con gestión emocional Para apegos ansiosos Exclusiva Para apegos ansiosos Pues aún estás A punto Perdón Aún estás a tiempo De participar Dentro De mi intensivo Que comenzó La semana pasada Mañana es la sesión Dos Entonces Hasta el día Quince de junio Voy a poder Inscribirte Dentro del curso Y te facilito Las sesiones Que se han ido Completando La grabación Y los ejercicios Para que tú Te puedas poner al día No hay ningún problema ¿Vale? Entonces Súmate Porque aún estás a tiempo Hasta el año que viene No volverá a salir Este curso Hasta el 2025 ¿Ok? Bien Entonces Hemos dicho esto Que El final Se presenta Delante de nosotros Lo que pasa Que nosotras Nosotros Maquillamos El final Y lo pintamos Bonito Para que no parezca Un final Lo teñimos De ilusión Como apegos Ansiosos Y entramos En no aceptación En rechazo Por lo tanto Yo voy a vivir Un rechazo Y un abandono Los dos a la vez Zasca Como dos bocetadas Emocionales Así ¿Por qué? Porque primero Voy a vivir El rechazo Del otro ¿No? En cuanto tú expreses Lo que sientes O lo que sea Pues vas a sentir Rápidamente Que El otro No Te entiende O no conecta Realmente Con empatía Contigo Entonces Te vas a sentir Rechazado O rechazada Y ya luego Después Pues Vendrá la emoción Del abandono Cada vez Que tú rechaces Más La realidad Cada vez Que tú rechaces Más El final De algo Vuelvo a repetir Esa realidad Esa realidad Ficticia Pues te va A dar la lata Te va A generar Emociones Intensas Te va A desajustar Emocionalmente Te va A tener Altibajos En altibajos ¿Por qué? Porque Hay algo ahí Pendiente De Transitar De Resolver Y bueno También Pues Hay una tarea Pendiente De dominar Tus emociones De aprender A dominarlas De aprender A no ser Un potro Desbocado ¿No? Con las emociones No porque Seas impulsiva De agresivo Agresivo En algunos casos Si ¿No? Pero Sobre todo Pues a la hora De comunicarte Pues a la hora De hacer cualquier cosa Las emociones Las llevamos puestas Todo el día Entonces En todo lo que hacemos Están nuestras emociones Incluso yo mismo En esta conversación En esta conversación Yo vengo acompañado De mis emociones Es que no podemos Disociarnos A veces sí que nos disociamos De las emociones Pero Inconscientemente Estamos conectados Es que no podemos Escapar De nuestras emociones De nuestras emociones Cuanto antes Hagamos un trabajo De gestión emocional Y de Confrontación emocional Con nosotras mismas Con nosotros mismos Perdernos el miedo A nosotras mismas A nosotros mismos En nuestros estados emocionales Más descontrolados Porque nos tenemos miedo Entonces Por eso No queremos sentirnos No queremos Sentir el silencio La quietud Porque Ahí aflora Pues realmente Todo el autocastigo Que de normal No lo puedes ver De manera consciente Y que tú Tú misma Tú mismo Te lo aplicas En el día a día Pues ahí lo vas a poder ver Más Con mayor claridad Lo vas a detectar Con conciencia Entonces Van a cambiar Muchas cosas Cuando tú hagas eso Ok Entonces claro Para eso es La quietud Para eso es El silencio Para ver El autocastigo Ver por qué Me estoy culpando Y por eso Siento ansiedad Ver por qué Me culpo Porque no estoy recibiendo Del otro Lo que yo espero Entonces No lo recibo Porque yo No lo merezco Y ahí estoy ansioso Y tengo que hacer más Y tengo que hacer más Y tengo que decir más Y tengo que escribir más Y tengo que Intentar Agradarle más Y tengo que Perderme más en el otro Y cuanto más me pierdo en el otro Más ansiedad Siento Entonces Tenemos que aceptar Cuando ha llegado Un final Delante De nuestros ojos ¿Cómo sabemos Que tenemos delante Un final Para cerrar la masterclass ¿Cómo sabemos Que tenemos delante Un final Que algo se ha acabado En primer lugar Un indicativo De que puedes tener Delante Un final Son Tus emociones Si hay Montaña rusa Emocional Eso significa Que El final Ya podría estar Ahí Manifestándose Eso significa Incluso Que ya podría Incluso Estar dentro Del final Recuerda Que el apego Ansioso Cuando ve El final Crea un espejismo Para no verlo Entonces Si sentimos Muchos altibajos Emocionales En un vínculo Eso podría ser Señal De que Todo ha acabado Y de que No lo estoy Aceptando ¿Por qué? Porque ¿Qué es un altibajo Emocional? Son dos direcciones Arriba Y abajo Es una dirección De salida Pero también De entrada Es una incoherencia Por eso Hay Altibajos Emocionales Porque hay Incoherencia Y entonces Bueno Te dejo ahí Esa reflexión Ese es el principal Índice Que te va a indicar Si algo Ha finalizado O no Los altibajos Emocionales Un día Bien Y otro Fatal Con relación A esa persona Hoy estamos Estupendamente Pero otro día Estamos Por los suelos Eso puede ser Señal De que O todo Ha acabado O todo Está acabando O es Buen momento Para Manos a la obra O a lo mejor Todo ha acabado Ya No se sabe Hasta que Los dos No deciden Conversar Como adultos Si los dos No deciden Conversar Como adultos Pues se moverán Como niños Jugando al ratón Y al gato Y ya conocemos Amigos míos Y amigas mías Ese rol Y ese juego El juego Del ratón Y el gato Ansioso Y evitativo Es De El niño Herido La niña Herida Ok Entonces Bueno Hasta aquí La masterclass De hoy Nos vemos Pues Esta semana Vamos a Colgar la última Seguramente Sea el viernes Así que La semana que viene Ya cambiamos el chip Pasamos a dependencia Emocional Dejamos el apego Ansioso Bueno En cierta manera También lo vamos A seguir trabajando Pero Cambiamos Y nos pasamos Al mundo De las dependencias Emocionales Y así nos Refrescamos Un poquito Ok Pues nada Recuerda que Puedes seguir Inscribiéndote En el curso Del apego ansioso En mi página web www.oscarmartinblas.com Y nada También Que Es un placer Tenerte siempre Al otro lado Nos vemos Muy pronto Gracias Gracias.